Y continuamos a volver por Malvinas y te escuchamos, Florencio. No, aquí hablando de Seru Girán y escuchando un poquito de Tileda, uno reconoce no solo a Weather Report, también reconoce a Emerson de Campana, también reconoce Genesis, también reconoce otras influencias, y obviamente Beatles, obviamente, y también el flaco Spinetta y el tango. Bueno, digamos que fue una conjunción de genialidad en la composición, en los arreglos, en la ejecución, además eran excelentes músicos todos ellos. Así que, bueno, esto para hablar de Seru Girán, y que, bueno, marcaron una época, esa época, y sobre todo, lo recordamos más cuando, los principios de los ochenta, sobre todo, ¿no?, cuando se los empezó a escuchar más por las radios, sobre todo, cuando llegamos de Malvinas, llegamos de Malvinas y era escuchar en las radios a un señor que se llamaba Juan Carlos Valieto, ¿y quién era Valvisto?, y encontrarnos con, bueno, con una apertura que hizo recordar mucho al famoso destape y apertura español, ¿no?, que ocurrió después de la muerte del dictador Francisco Franco, allá a mediados de 1975, y además, el empezar a aparecer notas en las revistas de interés general, sobre todo, recuerdo, a Humor, Humor registrado era la revista, un aporte más para la confusión general era el lema de la revista Humor, de Andrés Cacioli, que era su director, y que nos desasnaba de tantas cosas, con los reportajes de Mona Moncalvillo, con toda la gente que escribía, las historietas de Tabaré, las historietas del Negro Fontana Rosa, de Caló, y algunas participaciones de aquí no hubo también, y sobre todo las investigaciones que empezaron a aparecer sobre qué había sucedido con los desaparecidos, qué había sido una dictadura. Ya, yo por cuestiones personales de gente conocida, yo ya sabía lo que pasaba, ya sabía. Ya sabía que ser joven era ser portación de rostro, prácticamente, como se dice ahora. En aquel tiempo ser joven era durísimo, y si llega a haber un Millet y una Villarreal gobernando, ser joven también va a volver a ser algo peligroso. Así que, recordar estos momentos de volver de los folclores, del Cuarteto a su país, que tanto he admirado y tantos otros artistas, y empezar a escuchar por fin, y no a las escondidas, a Silvio Rodríguez y Pablo Miranés, por ejemplo. Es volver a ver a Mercedes Sosa cantando en la Argentina. Todo eso lo significó esa época, y que derivó finalmente en que, bueno, la dictadura tuvo que recular en chancletas, y tuvieron que irse. Y tuvieron que irse dejando mano de la obra desocupada, dando una ley de autoamnistía, y dejando económicamente al país en un desastre, un país que crecía, como decían muchos economistas, historiadores de la economía, crecía hasta el año 76, y comenzó a partir de ese momento la debacle, la desaparición de la industria nacional, bueno, todo lo que ya conocemos que pasó, y principalmente, y principalmente, el aumento exponencial de la deuda externa. Que cuando, al 24 de marzo del 76, la deuda externa, si no me equivoco, estaba en 4.800 o 5.000 millones de dólares, y al 10 de diciembre del 83, la deuda externa estaba en los casi 50.000 millones de dólares. ¿Vos sabés que hay una cosa muy puntual? Es increíble. Termina la dictadura, viene esa canción tan maravillosa que se informa de la situación de Víctor Heredia, que demuestra cómo estaba todo. Otro que volvimos a escuchar a Víctor Heredia. Pobreza, para ser rápido, pobreza, represión y endeudamiento. 2001, pobreza, represión, endeudamiento. 39 muertos. 2018, pobreza, represión y endeudamiento. ¿No te parece que no es nada nuevo, Milley y su acompañante Macri? Es un ciclo, sí. No, por supuesto. Y había estado previamente Álvaro Al-Sugaray en el 62, produciendo lo mismo. Y la revolución autodenominada libertadora, realmente fusiladora, que también provocó un cambio en la matriz económica del país, para peor, por supuesto, ¿no? Siempre fueron para peor. Y bueno, esas son las cosas que voy rememorando en aquel momento. Ahora después va a venir un historiador, y va a venir un compañero de los derechos humanos, y va a estar también Gabriela y vos y yo hablando de esa época también. Dale, pero antes de irnos por las ramas, entonces, de esa época, mejor entonces volvemos al tema trasplantes. Porque es importante que la gente sepa, porque precisamente si estas cosas trascienden, estas ideas delirantes, como digo yo, si trascienden es porque la gente, como siempre digo, no tiene obligación de saber en vecina, pero sí la gente y el pueblo puede informarse bien. Si se informa bien, toma buenas decisiones. Eso es algo que me enseñaron mis maestros para diagnosticar, o para llegar a un buen diagnóstico. Si uno está bien informado, toma buenas decisiones. Y entonces, por ejemplo, ¿cuándo se determina que una persona falleció? El fallecimiento de la persona se declara después de confirmar el cese irreversible de funciones circulatorias, o sea, cardíacas o cardiovasculares, o cerebrales. Esto se debe reconocer mediante un examen clínico adecuado tras un periodo apropiado de observación. Por supuesto, todas estas diagnósticas para la determinación del cese de las funciones encefálicas se deben ajustar al protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación con el asesoramiento del INCUCAI. La certificación del fallecimiento debe estar firmada por dos médicos. Uno de ellos debe ser neurólogo o neurocirujano y ninguno de ellos debe estar presente o integrando los equipos de ablación o de implante de los órganos donados. Y yo previamente a ir a mal niños yo ya trabajaba en electroencefalografía y más de una vez hemos ido a evaluar por pedido de los médicos a personas que estaban ya en una terapia intensiva y con probable diagnóstico de muerte cerebral y nosotros con un electroencefalograma lo determinábamos pero no bastaba un solo electroencefalograma tenían que hacer dos electroencefalogramas con... en ese momento eran 24 horas de diferencia. si se mantenía el... digamos la... el patrón del registro dando señales de muerte cerebral esa persona estaba en condiciones de... los órganos y en ese momento los protocolos no estaban tan bien establecidos como ahora yo te estoy hablando del año 80 hace mucho tiempo cuando recién empezaba el tema de los trasplantes y empezaban a en esos momentos a haber ya protocolos bastante estrictos ¿eh? después ¿cómo se distribuyen y asignan los órganos y tejidos? existe una lista de espera única en todo el país para cada tipo de órgano que está controlada y fiscalizada por el INCUCAI la distribución y asignación de órganos y tejidos se realiza mediante un sistema informático sobre la base de criterios médicos preestablecidos que tienen en cuenta principalmente la gravedad del paciente la compatibilidad entre donantes y el receptor este es un tema muy importante también este es un tema que lo define se define a través de pruebas muy específicas de lo que es la histocompatibilidad porque puede haber también es importante la estructura física del donante y la del receptor eso también tiene que ver y también bueno todo esto depende también del tiempo en lista de espera este sistema asegura la equidad y la transparencia en la distribución así que no es una tarea sencilla definir quién va a recibir un órgano puede haber alguien que está primero en lista de espera para recibir un corazón en este momento y alguien está en condiciones de ser donante pero si el análisis de histocompatibilidad es negativo esa persona va a tener que seguir esperando así que no es una pavada esto y se basa en criterios y protocolos muy estrictos que están muy probados además y muy comprobados y en todos los países del mundo existen instituciones como el INCUCAI que definen quién va a ser el donante a quién le va a corresponder recibir ese órgano con los mismos criterios con criterios muy parecidos así que no es una pavada esto te acordás de una película de nuestra época superficialmente no se puede hablar superficialmente te acordás de una película de nuestra época que se llamaba Coma que anticipaba el tema de la venta de órganos te acordás de esa esa no la vi fue famosa en los 70 porque se abría todo este tema de acuerdo de la película nos acompaña nuestra compañera Gabriela San Pedro quería preguntarle primero saludarte Gabriela ¿qué pensás de este tema de la venta de órganos? bueno es una de las propuestas que están fuera de la lógica humana de la lógica social de la lógica establecida de la lógica legal si está dentro de la lógica del comercio en general del mercado en particular lo que es en todo estás vos no como que hay una absoluta individualidad es un eslogan del gobierno de la ciudad de la gestión de la reta en todo estás vos en la misma línea que promueve la individualidad me sale mal la palabra y la legalidad personal por fuera de todo lo común tal cual y bueno te seguimos escuchando Florencio bueno un poco ampliando lo que vos dijiste y si querés después escuchamos un poquito más de el último tema no sé si irán los tiempos o decir algo y mandamos el tema ¿cómo se registra la voluntad hacia la donación de órganos? Ampliando lo que vos leíste esos artículos de la ley justificada artículo tercero expresar la voluntad es una elección personal hay quienes desean hacerlo la ley vigente establece el derecho a registrar esa voluntad afirmativa lo recomendable es que familiares y amistades conozcan tu voluntad porque esto podría ayudar al tránsito en un momento emocional tan difícil se puede realizar a través de los siguientes canales como decía la app de Argentina firmando un acta de expresión en el INCUCAI con los organismos provinciales de ablación e implante o solicitando que quede asentado en el DNI o si no también enviando un telegrama gratuito a través del correo argentino ahora ¿se puede cambiar de opinión una vez expresada la voluntad? sí la expresión tanto afirmativa como negativa puede ser modificada en cualquier momento por el manifestante pero no puede ser cambiada por ninguna otra persona ni siquiera sus familiares esto como para ampliar un poquito lo que vos decías esto te hace recordar las películas de mutantes te digo y está este un muchacho que se consigue los riñones frescos ¿de quién hablo? Milley nunca Milley nunca no Milley no hablo de otro muchacho que viene a ser una especie de zombie mutante porque las películas son así lo que podríamos escuchar más que la canción de Cerú es la palabra de uno de los integrantes es un video que está empezando a circular dura poco dos minutos dale mandalo porque ya tenemos a nuestros invitados perfecto dale a lo de Pedro Aznar y intercalado vamos a escuchar a la Villa Ruel y vamos a escuchar a Javier Milley intercalado en el mensaje que le es Pedro Aznar desde el balcón del cabino es un video muy interesante excelente escuchamos a Pedro Aznar y su declaración mientras el capitalismo implosiona y crea en su seno un océano de parias la democracia es traicionada y secuestrada por las elites del mundo por su retorcida especulación y su astuta manipulación de la opinión pública todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la república argentina en lo referido a su pasado es falso no fueron 30 mil los desaparecidos la democracia que recuperamos es preciosa frágil y se apoya en los hombros de cada una y cada uno de nosotros ese nosotros que se levantó malherido de las ruinas en el 83 y le dijo a la cara al horror un resonante nunca más todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda por las madres de Plaza de Mayo por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el ejército revolucionario del pueblo hoy a cuatro exactas décadas de haber creído terminada para siempre aquella pesadilla de plomo la vemos asomar su repugnante cabeza en forma de promesas falsas ideas a medio cocinar falacias mal vestidas de tecnicismos y un aberrante negacionismo de las monstruosidades cometidas para nosotros durante los 70's hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del estado cometieron excesos este es el momento en que la ciudadanía deberá mostrar su temple y su coraje el material del que está hecha la fibra de su altura moral o la caída estrepitosa al precipicio del individualismo autoritario ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos ni las madres si las abuelas son blancas palomas tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos defenderemos la democracia y los derechos que ella garantiza en las urnas si eso no alcanzase la defenderemos en las plazas en los foros en las calles probablemente la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de conflictividad social que tal vez requieran la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para establecer el orden la verdadera libertad no es la del dinero para esclavizar a las personas la verdadera libertad canta en la defensa de la dignidad del otro la verdadera libertad no retrocederá excelente compañero ahora le voy a dar la bienvenida al profesor Lucas Yañez con quien vamos a tener la suerte de charlar sobre esa encrucijada de 1983 hola como estas Lucas a ver ah esta muteado a ver si me escucha mientras lo esperamos a Lucas voy a comentar algo que dice uno de estos personajes siniestros el curro de los derechos humanos yo diría el curro que hizo la familia Macri durante la dictadura violando los derechos humanos no aumentó impresionantemente la cantidad de empresas que tenían y además dentro de la privatización de 6.000 millones de dólares de la deuda externa 506 eran del grupo Marquis hola Lucas ¿cómo estás? hola Héctor ahora sí creo una alegría tenerte con nosotros y bueno charlemos sobre esa crucijada de 1983 ¿cómo se llega allí? mira yo en principio algo que que vengo pensando y vengo charlando con con algunos compañeros es poder dividir si se quiere la la situación o no circunscribir en realidad el tema de la democracia con lo que tiene que ver con 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 la elección en sí misma ¿no? me parece que si consideramos eh a la democracia como un valor eso es algo más que 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 concurrir a las urnas eh cada cuatro cada dos cada seis años me parece que eh tendríamos que poder pensar y quizás esto este aniversario redondo estos cuarenta años de de democracia eh nos permitan empezar a a a pensar a discutir como sociedad eh seriamente si se quiere que que es la democracia que democracia queremos que democracia queremos construir que sociedad queremos construir eh y entonces empezar a pensar eh la democracia como un acto de 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 lo que debería ser ¿no? de participación política y empezar a recuperar esas actividades esas acciones esos compromisos que tiene el pueblo con la construcción de la democracia la construcción de de la sociedad sí sí que estamos hablando con el profesor eh Lucas yañez para nosotros es una alegría tenerlo lo vuelvo a reiterar este aquí coincidimos siempre hablamos que este la ciudadanía que nosotros cumplimos los veteranos de guerra los conscriptos cumpliendo con un deber ciudadano defender a nuestro país a nuestro pueblo sus derechos este se integra con toda una vida democrática vida democrática sistema de vida discutimos aquellos puntos y estudiamos los puntos que nos hacen bien como nación que hacen a la soberanía política económica y cultural nos reunimos para discutir esos puntos nos manifestamos cuando no estamos de acuerdo e incluso más allá de de lo que estén los textos jurídicos nos revelamos cuando nos imponen realmente este regímenes de represión así que eso y mucho más tiene que ver con esa vida democrática vos quedate en ella este Lucas y yo ya estoy grandecito yo tengo cuarenta y nueve años nene nosotros que somos clases de sentido tenemos sesenta y uno no, ¿sabes por qué? yo soy clase de cincuenta y cuatro sí no, porque queríamos un poco también hacer una especie de evocación de qué sentimos en ese momento por ejemplo vos eras muy chiquito ¿qué qué pensaste? ¿qué sentías a través de tus mayores o o cómo te nutriste de que había vuelto algo que algo había cambiado? yo voy a hacer algo que no no se debe hacer en radio pero no no tengo otra otra alternativa no no tengo los recursos que tienen ustedes en la radio entonces voy a caer en la autorreferencialidad yo recuerdo la primera imagen que tengo si tengo que pensar en los en los treinta años de democracia me acuerdo estar en el colegio en el baño habiendo pedido permiso para salir al baño y estar en un cubículo y de repente escuchar a compañeros más grandes que yo estaban ya en los años terminando la primaria cantando algo así como que vamos a hacer gobierno de la mano de Alfonsín y siga 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 el baile al compás del tamboril que vamos a hacer gobierno de la mano de Alfonsín ese es como el primer recuerdo que me viene a la cabeza este como diciendo bueno acá está pasando algo porque evidentemente en una escuela de la ciudad de Buenos Aires en un baño empiecen a irrumpir esos esos cantos tenía que ver con algo está transformándose y algo está cambiando y los atravesaba o no se atravesaba incluso en la escuela primaria ¿no? Mirá vos decís que es autorreferenciado al contrario lo que queremos transmitir en una parte de este bloque es decir ese testimonio personal y como está Santiago Alibro Uchú perseguido político de la dictadura luchador y militante de los derechos humanos primero te saludo estimado compañero colega te voy a decir a vos Santiago pero porque ya somos colega obviamente ¿qué sentiste el tiempo anterior a esa democracia ese momento de lucha que hubo tan fuerte y en ese 1983 y lo que quieras decir sobre eso bueno yo en ese momento no estaba de acuerdo con los candidatos peronistas para nada pero tampoco era radical así que estuve en actitud más prescindente digamos no me gustaba ni Luder ni Vittel ni Herminio Vilesia ni tampoco Alfonsín porque nunca fui soy ni ser radical entonces era una dicotomía rara yo lo que pasa que para hablar del 30 de octubre del 83 y el 10 de diciembre del 83 sin irme a 213 años para tras 1810 habría que analizar algunos acontecimientos sobre todo del 55 para acá con cierta rapidez pero sin solayarlo tampoco hay que analizar que existió un gobierno de Juan Domingo Perón que más allá de algunas objeciones con respecto a libertades individuales discutibles fue un gobierno de avanzada en lo social y que logró participación en la clase obrera y después bueno analizar las fechas como el lo convertido en el 55 el golpe del 16 de septiembre los fusilamientos del 56 la proscripción del peronismo las las dos que este los dos este revoluciones militares que hubo en la década del 60 y 70 como fueron la de la revolución argentina y la de y la de este el proceso de reorganización nacional y analizar que el 24 de marzo eh si fue una fecha sintomática pero en realidad ese proceso tiene antecedentes que son el operativo independencia y el rodrigazo en lo militar represivo y en lo económico y después analizar el 30 de octubre que y el 10 de diciembre del 83 que tienen sus antecedentes en el 30 de marzo del 82 en la guerra de malvinas en los desaparecidos y bueno un montón de acontecimientos que si uno los soslaza y no los considera ni siquiera mínimamente como una como un hito este por ahí nos ayudan a comprender todo lo lo que sobrevendría después y bueno y acerca de de analizar la democracia hay que analizarla desde un punto de vista geopolítico desde la política internacional y no este llegadamente como un asunto argentino y por lo tanto bueno yo estoy me acuerdo del concepto que en la década de los 80 escribió un profesor universitario norteamericano que se llamaba Saint Petras que hablaba de democracia vigilada este y como se la vigilaba y con la posibilidad de nuevos golpes y con la cuestión económica a través de la deuda sobre todo y que pasa con la con la deuda este no sobrevuela 40 años después este más intensamente que antes y eso es una cosa totalmente limitante y explica muchas de muchos no solo altibajos veivenes de gobiernos débiles gobiernos entreguistas gobiernos que disputaron aunque sea parcialmente como el como el gobierno de los gobiernos de Néstor y Cristina y bueno para analizar todo eso este bueno es largo por un lado pero es importante analizar no solamente el rol de los sectores oligárquicos sino el rol del imperialismo y que somos una neocolonia y que actitudes de gobernantes no son actitudes individuales sino que responden a determinadas clases capas dirigenciales y sobre todo al accionar del imperialismo que estuvo está y por un buen tiempo seguirá estando aunque no nos guste la verdad que vos agregaste los elementos por ahí que no íbamos a tratar ahora en principio después sí lo íbamos a tratar de hecho en este programa siempre se habla de eso y por el canal de Youtube estamos pasando imágenes justamente de esa época este creo que fue un buen elemento y le vamos a agregar algo de la actualidad sostenemos los derechos de la integridad del pueblo palestino la crítica que hizo la DAIA a este nuestro gobierno cuando realmente hizo lo que tenía que hacer que es pedir por la paz en esa zona y condenar todas las matanzas demuestra que la DAIA sigue siendo un instrumento político de cierto sector que es el pero cambiemos y este y pedimos por el cese de las matanzas y de los genocidios que genera el estado terrorista de Israel tenía que decir eso un minuto y ahora este ahora después volvemos con vos Lucas un minutito ahora vamos a hablar con Gabriela a ver que nos dice que sintió ese en 1983 bueno también me gustaría ceder el lugar porque yo creo que también la autorreferencia bueno puede ser esta situación de que dice Santiago donde no estaba decidido ni por una opción ni por la otra como hay muchos hoy por hoy en esa situación frente a el contexto es muy distinto pero sin embargo uno puede contar con las experiencias personales de no poder de no poder ser cautivado por ninguna opción que plantea la democracia en su valor de sistema creo que la democracia en su valor comunitario tiene que ver con la participación política y la participación de las clases sociales tanto las obreras como la universitaria que en determinados puntos mojones ha señalado Santiago yo le preguntaría a Lucas aprovechando su formación en historia ¿cómo podemos pensar el rol imperialista el rol oligárquico y el rol institucional en la democracia pero la democracia entendida en su valor comunitario bueno contestar después volvemos con los testimonios dale sin solución de continuidad no me parece importante en este sentido pensar quizás lo que trae Santiago sobre el concepto de James Petras acerca de las democracias vigiladas en otro momento se pensaba también se decía democracias de baja intensidad quizás nos den un panorama de esa situación en la cual hay determinados factores de poder que pueden incidir pueden decidir pueden votar si volvemos al tema de la elección todos los días porque tienen las condiciones tienen los medios de producción tienen los recursos como para llevar adelante por ejemplo algo que estamos atravesando en este momento los golpes de mercado o los intentos de manipular la economía desde capacidades financieras que están muy distantes a lo que tienen hoy los países en vías de desarrollo como es el nuestro y entonces de nuevo volver a pensar y volver a esa pregunta que nos hacíamos al comienzo acerca de qué es la democracia o qué es la democracia en estas circunstancias donde hay empresas multinacionales en las cuales tienen un capital mayor que el de todo un estado nación estamos para algunos pensadores para algunos filósofos para algunos estudiosos de la contemporaneidad en un momento en el cual hay una crisis de esos estados nación a los cuales estábamos acostumbrados hay una fuerte disputa en torno al sistema global al sistema mundo alrededor de quién tiene las capacidades de toma de decisiones vos mencionabas la crisis o la guerra en Medio Oriente se podría pensar también en la guerra en Ucrania y si incorporamos todos esos elementos seguramente nos demos cuenta de que hay una puja de un mundo pretendidamente unipolar por un mundo que piensa o se quiere mostrar como distintos polos para tomar decisiones y con un capital financiero que también tiene aspectos o formas que condición esas políticas que van a llevar adelante los viejos estados nacionales o los estados nacionales ¿no? Entonces ¿cuál es el mundo que se está construyendo en este siglo XXI que va para su tercera década? Me parece que hay un debate interesante en torno a eso y que el país argentino o el estado nación argentino tiene que posicionarse en ese contexto ¿no? Y tenemos que ver qué capacidades tenemos qué posibilidades tenemos y hacia dónde nos queremos encaminar como país como nación como territorio para jugar en ese concierto internacional que se va delineando Nos llevaron un poco al tema científico yo quería algo más podemos decirle humano porque el tema es que las futuras generaciones comprendan lo que fue en cierta manera lo que atravesamos mucho que fue una especie de estado de euforia en esa época lo que vos decís del gobierno de los factores de poder se da mucho en la Argentina es lo que históricamente se ha llamado oligarquía Alfonsín lo sacaron lo sacaron a Alfonsín a propósito con un golpe económico para decirle a Menem que vino después mira lo que te va a pasar entonces Menem tuvo que arreglar con ellos y cuando le dijo a Mañeto que si quería ser presidente Mañeto le dijo puesto menor que es justamente lo que vos estás diciendo de Black Rock y los gobiernos y otros grupos y a De La Rúa también lo tuvieron como muñeco y antes de acceder que acá siempre lo contamos Néstor al gobierno se juntó con el periodista escribano de La Nación y le dijo mire si usted está alineando con Estados Unidos tiene economía liberal y acaba con los temas de derechos humanos los archiva no va a tener problema bueno ese es justamente el gobierno que no es democrático de las oligarquías de lo que ellos llaman república pero una república al estilo romano exacto de privilegios y es lo que ellos siempre han querido a imperar con disimulos pseudo democráticos me hiciste estar en el tema científico me hicieron ahora vamos directamente al testimonio de nuestro querido compañero Florencio ¿cómo sentiste ese advenimiento de la democracia? no el día el día de diciembre de 1983 sino ¿cómo sentiste esa época? bueno con mucha esperanza para mí que hubiera un gobierno militar en mi país era algo trágico yo ya había sido consciente y ya dejando la infancia a mis 12 años con la asunción de Juan Carlos Onganía seguido por Levinson y Lanuce ya sabía de dictaduras militares sabía de prohibiciones de censura y odiaba todo eso y para mí era muy esperanzador muy esperanzador la llegada de una democracia mucho más fortalecida como bueno todos esperábamos que fuera a pesar de que sabíamos que Alfonsín o el que ganara bueno al final ganó Alfonsín pero iba a llegar muy condicionado porque además del condicionamiento interno que daba el partido militar y sus aliados había dictadura en Chile había dictadura en Bolivia había dictadura en Uruguay había dictadura en Paraguay dictadura en Brasil o sea estaba rodeado Argentina de procesos dictatoriales que respondían obviamente al consenso de Washington y al plan Condor pero yo tengo una imagen para mí me quedó de ese 30 de octubre una imagen que captó la televisión o el canal de televisión que yo estaba viendo los festejos del radicalismo y mostraban en las calles lo que estaba no, no, te digo no fueron festejos de radicalismo estábamos todos o sea me refiero al día la vuelta de la democracia si fue el día de diciembre que fui a bailar con mi mujer che que mi mujer cuando la conocí en esa época y fuimos esos bailes populares que estaban espectaculares y había de todo había comunistas todos estábamos es la imagen que me quedó de aquella noche ya a última hora cuando una columna de la juventud radical se dirigía si no me equivoco por la avenida corrientes hacia el obelisco y por la 9 de julio venía una columna enorme de la juventud peronista entonces los periodistas eran todos obviamente ensobrados por los militares en ese momento en los medios sobre todo en la televisión dijeron dejemos esa imagen vamos a ver lo que va a pasar un poco más los tipos estaban pensando acá se pudre todo y lo que ocurrió fue que hubo un abrazo entre las dos columnas de las juventudes y juntas marcharon alrededor de los clics bueno ahí está mi militancia de esa época yo estuve en la marcha de las juventudes contra la ley de autoamnistía y estábamos todos juntos ya de antes por eso y fue antes por eso creo que a veces es importante contar ahí viniste justo con una anécdota que yo también la conozco de esa época creo que también si mi memoria no me falla la vi yo estaba con Renovación y Cambio no digo Radicalismo digo Renovación y Cambio que para mí era otra ilusión y me duró hasta que dijo que los sediciosos de Rico eran héroes de Malvinas y para mí no son ningunos héroes eran sediciosos los carapintados y lo siguen siendo pero bueno yo quería hablar de esto con cada uno de ustedes si quieren si no me dicen ¿cómo hacemos? si si te escucho te escucho vi este recuerdo es porque era impensado en años en épocas anteriores que ese fenómeno ocurriera lo que ocurrió aquella noche era impensado si a mí cuando me dicen para mí fue superador fue un gesto simbólico superador y eso fue muy importante yo conozco gente que está criada en el peronismo-antiperonismo yo no me crié en el peronismo-antiperonismo yo me crié en la lucha contra la dictadura entonces cuando a mí me dicen ¿quién está del enemigo? para vos políticamente los pro cambiemos y los libertarios ahí está el enemigo con el radicalismo hay sectores con los que se puede hablar sectores que no según nosotros que somos guineristas se han mandado varias cagadas pero bueno yo lo que quería plantear es esto para hablar con cada uno de ustedes y empezando por Santiago ¿cómo hacemos para explicarle estos temas tan vivos de la democracia tan importantes que tenemos que cargar en nosotros a una juventud que se mueve entre oleadas de consumo es decir hoy puede consumir un poco más mañana puede consumir menos mañana no puede consumir nada y se carga de insatisfacción y su única realidad a la que donde puede más o menos tener un espacio es la virtual ¿cómo hacemos para ponerle estos valores tan reales tan humanos a esos jóvenes compatriotas nuestros? ¿qué nos puede decir Santiago? y bueno pero a veces se plantea como que el problema es de los jóvenes que están apartados el problema en todo caso es de los dos que estamos apartados los dos y que los jóvenes se la pasan todo el tiempo virtualmente no es tan cierto obviamente que manejan mejor las computadoras de las celulares que los grandes pero y acerca de de comprender hay que explicarle también a muchísimos viejos que votaron a Miley o a Cambiemos y son muchísimos este a Bullrich ya votaron un montón de gente grande y no solamente de de clases sociales acomodadas y hay un problema de falta de de conciencia nacional a partir a partir de de limitaciones de todos por eso para mí hay que hablar un tema de que son distintas en distintos grados modos y demás de las distintas responsabilidades no solo de los malvados sino también de los supuestamente buenos los militantes transformadores etcétera que por ahí hemos pecado una cierta molilla ya no se camina casa por casa se golpea casa por casa no solamente en época electoral por ahí un poquito se hace en época electoral sino en el resto del tiempo y si nosotros hablamos que la democracia es una democracia participada que debe ser plena y todo lo demás tenemos que tener una actitud más parecida a los mormones que a la de la Iglesia Católica nosotros tenemos que ir buscando la gente no que la gente entre a nuestra Iglesia eso me parece que es una cuestión sustancial y también hay que hablar de la formación pero con un sentido no de escuelita sino con un sentido de vocación de transformar y bueno y eso es una cosa que que nos la tenemos que replantear todas para mí todo ese este proceso de la democracia de los 40 años muestra bastante eso tratar de alcanzar el cielo por asalto pasamos de a a la inversa a tratar de modificar lo más mínimo por miedo a que vengan los malos de vuelta y bueno para ganar hay que ganar si uno tiene más miedo de perder que de ganar este es difícil lograrlo la verdad que sí estuviste señalaste un punto muy importante y tenés razón yo hablo nada más que de eso yo quería ir específicamente sobre el electorado de mi ley que es muy fuerte en las redes y es muy joven porque yo tengo una página muy grande y hago campañas explicando algunas cosas y son ellos son varones jóvenes que te lo y que vos te das cuenta además de los trolls que tiene pero es cierto la responsabilidad en la conducta de los hijos se refleja mucho de lo que hacemos los padres a las generaciones jóvenes y nosotros mirá si lo sabremos que nos mandaron a la guerra tiene mucho que ver con la decisión los adultos que se quedaban diciendo a ver que portaaviones le hundimos y nosotros estábamos allá pero bueno las guerras son así siempre mandan masacre a los jóvenes y yo te quería preguntar a vos que sos docente Lucas ¿cómo ves a nuestra juventud por qué pega en un sector tanto el mensaje individualista de mi ley? Mirá yo te puedo hablar situado a partir de la experiencia que tengo que es escuelas de la ciudad de Buenos Aires desde hace años prácticamente desde que el macrismo se hizo cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires se dedicó sistemáticamente a golpear a horadar a maltratar a los docentes de una y otra manera ¿sí? tal es así que la actual ministra todavía es ministra de educación se va a decir que los docentes de la ciudad somos viejos pobres y fracasados ¿no? eso como muestra de lo más lo más simbólico pero constantemente ha habido desde el gobierno de la ciudad desde las autoridades hacia la educación pública una un golpeteo constante machaca que te machaca y eso de alguna manera los estudiantes lo recibieron los estudiantes que concurren a escuelas públicas reciben ese discurso de que la escuela pública es mala es fea es sucia y aparte lo ven ven esa escuela que se deteriora que está en crisis de infraestructura que no tiene condiciones para albergarlos con fresco en el verano con calefacción en invierno y entonces hay una expectativa una esperanza que no existe digamos pero que se ha construido así en torno a la educación privada entonces cuando un candidato viene y te dice vamos a ir a la escuela privada a la educación privada hay como una expectativa de que si yo voy a lo privado ahí está lo mejor ahí está lo lindo lo bueno lo bello todo lo que no tiene la escuela pública está en esa construcción de lo privado y tiene que ver también con lo que decíamos antes con esta construcción que hace el capitalismo en torno a eso a convertir la educación en una mercancía más porque todo es mercancía para ellos y entonces nada hay un anhelo una idea una idealización de que en esos sectores en ese mundo de lo privado está lo más lindo lo más bello lo más y estos sectores que nunca tuvieron acceso a a ese a esos espacios porque al menos el gobierno de la ciudad de buenos aires no no se lo ha provisto nada tiene esa expectativa de que bueno quizás en algún momento quizás si viene alguien que nos proponga eso bueno lo privado sea mejor y bueno contra ese imaginario es es difícil a veces luchar cuando te encontrás solo como sector digamos solo los sectores sindicalizados los sectores trabajadores los sectores docentes comprometidos bueno Mirey ya está desplegando un discurso contra los sectores sindicalizados muy fuerte ya con nombres y apellidos este si totalmente pero es es lo que como si el problema educativo fuera por ese lado ¿no? totalmente en algún momento así como proponemos discutir la democracia sentarnos a pensar también tendremos que sentarnos a pensar la educación digamos y que educación queremos y eso va en línea también con con la sociedad ¿no? porque si si nosotros nos pensamos como una sociedad que va a ser agroexportadora y que va a vender commodities al mundo ¿y para qué necesitamos una escuela técnica? ¿no? si no hay un proyecto de país si no hay un proyecto de nación si no hay un proyecto de inclusión ¿para qué vamos a formar técnicos profesionales que después no van a tener lugar en esa sociedad? entonces me parece que hay que empezar a pensar y a discutir grandes cuestiones que yo espero que lo podamos hacer digo yo en cada efeméride tengo la expectativa de que de que podamos discutir esas cosas y si me permitís si claro como no si si para devolverte esto y tratar de de redondear esta la expectativa que vos tenías con con las vivencias personales digo ya que estamos en la radio una imagen sonora también que me me acuerdo no solo escuchaba a mi compañero cantando en el baño sino que en la radio uno podía escuchar en esa época o por lo menos yo la canción que más me resuena así la memoria auditiva es para el pueblo lo que es del pueblo si señor canción que sonaba en ese 83 y quizás sonaba descontextualizada no porque Piero la compuso para la salida de una este dictadura anterior si y con un sujeto pueblo más protagonista digamos que este del 83 pero de alguna manera nada se habilitaba ese esa esa escucha no se habilitaba que hubiera un pueblo que se había ganado algo y me parece que ahí podemos encontrar la respuesta porque también tomo lo que decía Santiago en algún momento que decía bueno en realidad habría que retrotraer la historia o que había que explicar esto desde 1810 y a mí me gusta siempre 1810 llevarlo un poquito más atrás y pensar en esa irrupción del pueblo que fue la invasión británica 1806 1807 como formas de participación y entonces en cada etapa del movimiento popular o de la emergencia de estos sectores populares en la política y en la historia hay una construcción de una expectativa de que tenemos la expectativa de poder participar en esa cosa pública ¿no? acordate eso que se decía en la plaza de mayo que no era plaza de mayo en ese momento 1810 de la victoria claro la plaza de la victoria que nos transmiten las revistas escolares ¿no? anteojito villiquen que decía el pueblo quiere saber de qué se trata bueno querían saber de qué se trata pero querían participar y entendían que se podía participar que se abría una instancia de participación y me parece que la última etapa de participación para volver un poquito al presente la dio un flaco que venía del sur al cual pocos daban importancia en aquel momento que en su discurso de Asunción 25 de mayo en el 2003 dijo algo así como que venía a proponernos un sueño ¿no? y mira con qué poquita frase uno se encolumna detrás de una política porque en ese sueño caben todos los sueños lo que él decía vengo a proponerles un sueño quizás no fuera el mismo el sueño que tenía él al que teníamos nosotros pero nos animamos a soñar entonces me parece que una posibilidad de salida una posibilidad de encontrar por donde tiene que ver con eso con recuperar una mística con recuperar una mítica de los movimientos populares que nos permitan soñar y nos permitan detrás de esos sueños colectivos meter cada uno a nosotros qué sueño tenemos o sea qué significa ese sueño y yo creo que si estos sectores populares estos sectores juveniles encuentran o oyen la voz de alguien que les diga vengo a proponerles un sueño quizás recuperemos de nuevo ese sector para las grandes causas nacionales y populares sí bueno estamos terminando el tema digo el programa nos quedan seis minutos para 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 ya te voy a dar intervención porque dijo para el pueblo lo que es de pueblo más bien que te vamos a escuchar Florencio yo quiero decir muy rápido creo que lo que no ha habido hasta ahora son políticas para los jóvenes políticas fuertes no la ha habido para los padres de familia ni hablar para los jóvenes y que les doten de un espacio físico para ellos porque es muy importante para el desarrollo de su personalidad de un espacio espiritual que significa la parte de creatividad que para eso sí se trabaja bastante pero además trabajar en los espacios virtuales con los jóvenes estamos en el siglo XXI y hay que hacerlo no te digo nada de la educación porque si vamos directamente a la conexión directa entre nuestros mentes y los bancos de datos creo que se destruye no quiero hablar de ese aparato educativo pero bueno ya es más bien una cuestión de impacto tecnológico te quiero escuchar Florencio hablando de para el pueblo lo que es de pueblo es una canción que le costó el exilio a Piero y la consecución a muchos de los músicos que participaron de esa grabación no sé si sabías eso pero Piero se tuvo que ir a Italia por la publicación de ese disco y si no me equivoco hasta el máster fue destruido por la dictadura el máster de la grabación pero lo que quería ampliar ampliar un poco lo que decía Lucas y conectarlo el tema de la educación con el tema de la salud muy sintéticamente pospandemia los organismos internacionales que rigen a la salud están diciendo que para que no volvamos la humanidad no vuelva a tener otra pandemia los estados tienen que involucrarse más en el manejo de la salud y tienen que invertir mucho más en el manejo de la salud entonces proponer una salud preocupada es estar yendo en contra del mundo en ese momento se está hablando y se ha discutido discutiendo cómo el estado tiene que involucrarse y compenetrarse más en el manejo de la salud se te entrecorta Florencio perdemos lo que decís que es tan importante siempre yo quisiera oírla a Gabriela para hablar escucharle un poquito a Gabriela que nos quedan muy pocos minutitos cómo se hace para atraer a la juventud a los valores a la práctica democrática creo que en este momento la expectativa que se propone desde el campo nacional y popular es la defensa eso es lo que convoca es la defensa de la democracia en su propio valor comunitario creo que el rol imperialista y el rol oligárquico de vender al Asia es para tenerlo en claro y valorar que en este momento lo que convoca a mi gusto lo que promueve el sueño lo que promueve la expectativa es la defensa del sistema democrático en su valor comunitario es decir en su valor de participación en su valor de ampliación tanto en los derechos como en el ejercicio mismo de esos derechos queda un minuto y medio y bueno quiero aprovecharlo con los invitados Santiago algo que le quieras decir a nuestro pueblo con vistas a las elecciones del 19 de noviembre bueno yo tengo clarísimo y así lo digo todo el mundo que hay que optar por 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 masa sin perjuicio de ello tengo clarísimo que ahora si si antes se hablaba democracia de baja intensidad la democracia nuestra ahora es de bajísima intensidad es por demás defensista y tiene muy poco que ver con los sueños lo único que queremos evitar es la pesadilla que sería pesadilla despierto que sería este ley habría que hacer un trabajo a partir de después de las elecciones para ver si delindar el miedo y recuperar este la capacidad de utopía no pensar siempre no irritar a los malos y no vengan a los malos sino qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos procurar porque a los jóvenes qué le podemos decir si las políticas de los gobiernos y de las agrupaciones políticas sindicatos y demás son erráticas en el mejor de los conceptos sí en eso hay mucho y destruye mucho yo te digo yo voto unión por la patria el candidato es masa pero yo voto unión por la patria para la construcción de una nación socialmente justa políticamente perdón económicamente independiente o libre y políticamente soberana o sea él está ahí como candidato obviamente lo voto pero yo empujo por todo lo otro y quería escucharte a vos Lucas qué le decís a nuestros oyentes con vistas a las elecciones del 19 de noviembre en principio reiterar lo mismo que decía antes pensar en que pueden estar nuestros sueños detrás de esa idea que habría que construir una una agenda que es la que podamos contraponer a a la agenda que nos propone hoy la la derecha yo creo que más allá de lo que consiga o no mi ley como candidato lo que sí ha logrado es instalarnos o hacernos retroceder en una agenda que pensábamos que estaba superada y quizás nosotros recuperemos o debamos recuperar esa iniciativa de volver a pensar en esos grandes relatos que hicieron grande a nuestra nación y que hicieron que nuestro pueblo se pudiera incorporar en esa construcción entonces nada me parece que detrás de los sueños detrás de los grandes relatos detrás de de todos esos anhelos que tenemos como vos decías la patria justa libre y soberana estamos todos por eso excelente y decirle a los jóvenes sobre todo que hay un presente concreto que lo elaboramos entre todos y que ahí hay un espacio para ellos y también es un espacio que se lo van a abrir luchando pero luchando en conjunto no individualmente porque si no se los comen los poderosos y eso sí es una experiencia de viejos y gracias a todos compatriotas compañeros compañeras por haber hecho este programa y como decimos siempre van a un acto público están las autoridades nacionales provinciales municipales los empresarios los músicos y luego dicen señoras y señoras señoras y señores señoras y señores son ustedes los soberanos nuestro pueblo no lo olviden y nos vemos la semana que viene buenas noches y gracias gracias